En el verano de campeones, este servidor se complace en presentarles A los ángeles azules, y quien más, yo, Eguayna Vichy, mami Ey, Eguayna Vichy Bumbia, esto dice así La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente Luna llena, luna creciente, de igual manera Que le den fútbol a la gente, con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den fútbol a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mano Que le den fútbol a la gente, cante en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den fútbol a la gente, ay, que rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Esto es para que disfrutes, pero sin acoses Los discretos saliendo del closet Cumbia pa' que muevan, cumbia pa' que gocen Pa' bailarla por el día y después de las doce Baila pegadito, pero sin evitar roces Movimiento dame lo que tú ya lo conoces Yo sé que esto es cumbia buena y que te encanta como suena Por lo menos, mamá, tú lo reconoces Que le den fútbol a la gente, con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den fútbol a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den fútbol a la gente, hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den fútbol a la gente, ay, que rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve De Estampalapa, para el mundo Guayna Y los ángeles, azules Si eres de las que te gusta bailar De las que empiezas y no quieres parar Aquí te trajo un regalo especial Y ahora tú vas, tú vas, tú vas a sudar La temperatura caliente Gotas de sudor en la frente Luna llena, luna creciente De igual manera Que le den fútbol a la gente Con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den fútbol a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den fútbol a la gente, hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den fútbol a la gente, ay, que rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve Que le den fútbol a la gente, con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den fútbol a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den fútbol a la gente, hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den fútbol a la gente Ay, qué rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Cumbia El Guayna El Guayna Vichy Michichi Y el Candy Los Hermónicos Cómo dice Ey Que le den fútbol a la gente Jejeje